Arrojará una caracterización sociodemográfica y territorial a partir de estar incluidas categorías como la edad, sexo, color de la piel y nivel educacional, entre otras. El instrumento que lo aplican en la isla desde los años 80 determinará las magnitudes y estructuras de la población económicamente activa, tanto ocupados como desocupados. Es una encuesta que se realiza anualmente desde los años 80 en el país y tiene como objetivo caracterizar la población económicamente activa y la población no económicamente activa para determinar una caracterización socioeconómica del territorio y que esta información la emiten los propios residentes en las viviendas que son encuestadas. Se prevé que la investigación llegue a viviendas seleccionadas a partir de una muestra que tiene como universo todas las comunidades del municipio. Para ello elaboran quienes trabajan en la UNEI municipal. Esa información se emite al departamento de demografía, que es uno de los programas que atiende la oficina. Se emite a la provincia y la provincia es quien hace la recopilación de la información y se emite a país, que es quien definitivamente determina en qué momento está la demografía en el territorio en este momento y en Cuba, porque esto es una encuesta que se está haciendo a nivel nacional. Nosotros aquí en Cumanayagua tenemos 15 centros informantes que determinan la información para la estadística nacional. Tenemos otros tipos, tenemos también entidades que emiten información para la estadística territorial. Y a nosotros también nos captamos la información de las cooperativas no agropecuarias, tenemos 38 en Cumanayagua y de las 12 en MIPIMES autorizadas hasta el momento. En la oficina reciben además cifras que aseguran la información estadística de un municipio con características diferentes al resto de los territorios, por contar con sitios apartados y montañosos. Guillermo Martínez López, Noticur.